Así es amigos, la Revolución Ciudadana ya tiene un nuevo presidente, presidente, su partido nos referimos, ¿no? Eso lo vamos a analizar en este video para ustedes. Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente a Región Network News. Región Network News, traemos más informaciones para ustedes el día de hoy. Así es señores, con base en el artículo 22 del régimen órgano, gente de la Revolución Ciudadana, lista 5, ha designado, trae por aquí el nombre, a Paco Hidalgo como nuevo presidente del movimiento de Revolución Ciudadana. Bueno, muchos manifestaban de que tal vez podría ser Luisa González, pero claro, todos eran rumores, todos estaban en el vamos a ver quién va a poner y bueno, esta persona ahora mismo, bueno, es muy conocido, se pregunta quién es, pero es lo que ahora mismo la Revolución Ciudadana ha decidido, ha decidido que este personaje va a llevar ahora mismo la presidencia de la Revolución Ciudadana. Así que, quiero mostrar para ustedes también un poco sobre cuáles fueron las, lo que decía el comunicado, esencialmente, sobre esta designación. Dice, comunicado, RC5 Revolución Ciudadana, el buro político del movimiento Revolución Ciudadana, reunido la noche del 21 de octubre del 2023, resuelve, 1. Aceptar la renuncia al cargo de la presidencia de la compañera Marcela Aguina. O sea, la Guinea esta semana causó un poco de controversia, ¿no? Aunque todos nos dimos cuenta de que ella se fue en buenos términos, jamás se fue reclamándola a nadie, por ahí salió a hacer unas declaraciones a favor de Daniel Novoa, donde manifestaba que lo dejen gobernar, que esperen que empiece el gobierno, eso esencialmente le decía a Leonid Asís. Esas fueron sus declaraciones. O sea, a inicio de semana, bueno, a medida de semana salió con esa noticia donde todos hicieron ese escándalo. Así como que, wow, ya, o sea, se acabó la Revolución Ciudadana, tienen una fractura interna. Pero bueno, como lo hemos dicho anteriormente, sinceramente, esta situación es luego de su derrota. Obviamente, en las últimas elecciones tenían que hacer reajustes, tenían que hacer cambios. Eso era lo más natural. Iban a tener diferencias, iban a culpar de alguna situación. Eso pasa en todos los partidos políticos. O sea, no es que iban a estar así como felices, todos perdimos, wow, perdimos, no, no. O sea, tenía que haber cambios, o sea, para ir ajustándose más o ver los errores y ver también los aciertos, ¿no? Pero bueno, no quiero alargarme al tema, pero recordemos que este partido político fue muy afectado, fue muy afectado por la situación del Villavicencio. Porque todos apuntaban a que iba a llegar a tal vez a ganar en primera vuelta. Estaban confiadísimos y de pronto esa conmoción con Villavicencio tumbó, tumbó totalmente esa situación. Y les tocó irse recuperando, recuperando, pero no les alcanzó. Les faltó tal vez, tuvieron muchas, muchas situaciones de perder. Pero bueno, ese es otro tema que ya lo hemos tratado, pero de todas maneras no está mal recordárselos un poco. Bueno, ¿cuál es otro punto? Siguiendo el régimen organo vigente en el artículo 22, reza que en ausencia temporal o definitiva de la presidencia, lo replanzará la o el vicepresidente. Se dispone que esta responsabilidad recae en el compañero Francisco Hidalgo. ¿Quién ha fungido hasta el día de hoy como vicepresidente del movimiento? 3. Hacer público nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento a la compañera Marcela Ainiaga por su inavaluable gestión como presidenta de la Revolución Ciudadana. Sus logros y victoria han sido trascendentes en la fuerza política más poderosa y sólida del país. Ok, aquí entonces se derrumba todo ese discurso que dicen de que Marcela Ainiaga se iba resentida, se iba diciendo de que eran unos ingratos, de que no entendía, de que estaba enojada. No, o sea, aquí dice claro, nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento a Marcela Ainiaga por su inavaluable gestión. Entonces, señores, nuevamente, dice la fuerza política más poderosa y sólida del país. También hay que manifiestan esos anuncios que han sacado la prensa del país donde dicen, ah, lo que pasa que hay un debilitamiento dentro de este grupo político, tanto así que ha llegado a la asamblea. Voy a poner un poquito de los lentes, amigos, me disculpan. Tanto así que ha llegado a la asamblea que han tenido que ya incluso muchos de esos asambleístas se están separando y van a perder como 10, dicen así, ¿no? O sea, tratándoles de ver de que es un grupo que ya está prácticamente ya en las últimas, ¿no? Pero no, o sea, aquí con sus declaraciones están manifestando eso, porque de lo contrario no dijeran estas cosas, ¿no? De que la situación va, están haciendo, tratando de, qué sé yo, de conciliar o alguna cosa. No, no dicen nada, simplemente dicen que es la fuerza más poderosa y sólida del país. Hasta la victoria siempre terminan manifestando en esta situación. Así es, amigos, entonces, como ustedes ven, ya ahora mismo la revolución se anda, tiene un nuevo rostro en la presidencia. Obviamente este comunicado se hizo en la noche del 21. Bueno, nosotros, bueno, este programa lo hemos pregrabado porque no tratamos de, no tratamos de laborar los domingos, al menos que hayan sucesos bien fuertes. Tal vez me vean a mí incluso en directo, ¿no? Pero este programa lo hemos grabado la noche en cuanto salió este comunicado para tenerles la información sobre, de que ahora mismo el Barcelona ya pondría, ya tendría un nuevo presidente para su movimiento político. Bueno, y para ahondar un poco más referente a esta información, recordemos de que el movimiento de la revolución ciudadana manifestó de que elegirán una nueva directiva en noviembre con una convención nacional. Así lo confirmó la desesperanza de la presidencia de Luis González durante un encuentro con su militancia. Así lo de la renuncia de Marcela Aguinaldo a la presidencia del movimiento de la revolución ciudadana, tras recibir declaraciones de Farina Correa, hermana del máximo líder de la organización política, Rafael Correa, anunció de que ellos se están alistando para elegir una nueva directiva. Lo confirmó González, la única militante que se ha pronunciado hasta el momento, y lo hizo durante un conversatorio virtual con la militancia que se llevó a cabo la noche de este jueves, espacio en que se expresaron su apoyo. Así es, y también por la necesidad ya de hacer este cambio de directivos en noviembre. Así es, como ustedes pueden ver, por ahora la presidencia de la RC5 estaría en manos de Francisco Hidalgo Franco, quien era vicepresidente y debió asumir la dirección. Siguiendo los estatutos. Pero los dirigentes locales, que son quienes realizan las labores del territorio, prueba de campaña general, les sugirieron a locales que suma el cargo, ante la urgente necesidad de recomponer su estructura. Ok amigos, como ustedes ven, por ahora sería este personaje, RC5 Hidalgo, el que llevaría la presidencia de este movimiento hasta que se puedan ellos reorganizar y elegir su nueva directiva. Ok amigos, entonces esta es la información que tenemos para ustedes. Recuerden, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejen su comentario y nos vemos en la próxima.